Bueno, la escasez de agua que tiene el país, pues, todos los puertorriqueños tenemos que estar lavando ropa en el río, como lo hacía nuestra abuela, como lo hacía todos nuestros antecesores, ¿verdad? Así que hay que usar lo que tenemos, porque no tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos agua, así que volvemos al río. Los puertorriqueños nos levantamos rápido, tenemos ese poder de levantarnos rápido de todo. A todos les vemos cosas positivas. Aquí ahorita en el río había un montón de personas, personas que a veces no nos veíamos y ahora nos vemos y desempolvamos las costumbres viejas. Con este huracán vamos a aprender mucho. Así que son tres o cuatro meses pasos en el río.